¿Cómo comprender al pueblo si no lo conoces? ¿Cómo comprender sus necesidades si no las palpas? Los hechos hablan por sí solos. Las obras no se miden con el monto de la inversión, sino con el beneficio hacia sus destinatarios. Es tiempo de crecer juntos. ¡Que viva el PRI! ¡Viva Santa María Diego Nani! ¡Viva Alejandro Murat! Juntos sí podemos. Juntos sí podemos.